Bueno, gracias Profe Nati, la verdad es que toda la colaboración que hemos tenido de su parte para poder acoplarnos en estas clases online que en realidad ha sido un gran desafío la verdad es que nunca en mi vida había tocado piano, así también toco percusión pero piano jamás había tocado y cuando Tomás dio su primer recital después de poco más de dos meses de estar en clases con usted era muy motivador ver como él se acoplaba con usted haciendo los duetos surgió también la idea de entonces trabajar con él en casa